Si hay tiempo la tocamos Con rumbo para Durango Al rancho de Acatita Se dirigía este muchacho A quien hoy vengo a cantar Con apenas diecinueve años ¿Qué le voy a pasar? En acuerdo con su padre Su rancho iba a visitar Y como eran tan unidos Nunca pensó su papá Hijo más tarde te alcanzo Y ya no lo pudo lograr Porque maldito destino Le dio un golpe Carretera Tamazú La presenciaste Donde perdiera vida En aquel trágico accidente Alegre y enamorado Muchas pruebas hay por ahí Y montado en su caballo Así lo han de recordar Con la banda Y en la feria Siempre le gustó tomar Muy querido y respetado Orgullo de su papá Ejemplo para su hermano Que nunca lo va a olvidar Cristian Cristian te dejó en el cargo Mi hermanita y mi mamá Para los que estuvieron siempre conmigo Mi familia Un fuerte abrazo con cariño Y así es como se despide Rubén Juni Coronel ¡Sale vale compadre! ¡Sale vale compadre!